Luego de dos años de encierro regresan los conciertos y ¿de qué manera? Los intérpretes de Yellow iniciaron su gira mundial en Costa Rica y mejor lugar no pudieron elegir. 7.45 de la noche, 18 de marzo del 2022, Estadio Nacional en Costa Rica. Ahí inició la magia. Luego de que los ticos se dedicaran a disfrutar del concierto coreando los éxitos que por cierto son muchos y muy buenos, la conclusión del concierto de esta banda británica fue única, inesperada y emocional. Pues resulta y resalta que interpretaron la patriótica costarricense. Mae, es un detalle que a ningún tico se le va a olvidar. Bueno, de los que fueron al concierto, los que no fueron X, ¿no? Evidentemente, amigos, yo no tuve la oportunidad de asistir a dicho concierto. Me hubiera encantado, pero Mae, estoy muy lejos. Pero mis hermanos, ¿qué les parece si juntos vamos a reaccionar? A ti que no fuiste, que no tuviste la oportunidad de asistir, no llores, vamos a reaccionar juntos y ser felices un minuto. Mis hermanos, estoy completamente listo para reaccionar a la patriótica costarricense con Coldplay. Nunca creí decir esto. Vamos a apoyarnos de un canal que se llama Katy Ríos, acá en YouTube, para que vayan, se suscriban y vean sus videos. Venga, vamos a ver qué tal, ¿eh? Llenísimo el concierto, obviamente. Ok. Ok. Voy a tratar algo. Voy a tratar algo, dice. Para ustedes. Para ustedes. Se mamó. No, 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 mano. Qué bonito detalle de la banda. Sin duda alguna. Qué, qué chingón. Se me eriza la piel. Imagínate estar ahí. Yo sí lloro. O sea, si fuiste al concierto y viste esta canción interpretada por Coldplay, sin duda lloraste. Sin duda, güey. Cuentra. Tú hasta concierto. Se me conecta a las hoscas, que la bandastopra están promocionales. Missal而且ngua, que la banda behöver y eso es una canción hipotética. Ellos entra allí Bien. 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 ¡Órale! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué detallazo! La bandera de Tiki se atrás. ¡Qué bonito detalle! Y como muy íntimo. Estoy viendo un escenario súper... Ahora sí que... Pegado a la gente. Yo me imagino que es un espacio medio acústico. Con la gente casi encima. Y qué locura. Qué locura interpretar la patriótica en Costa Rica. Y obviamente nadie lo esperaba. Qué bonito detalle. Sin lugar a dudas. Me deja un gran sabor de boca. Y como les digo amigos. Fue un concierto normal. Es... Lo que puede significar el regreso a la normalidad. Y de qué manera. Una banda británica. Famosa internacionalmente. Elige a Costa Rica y no es por nada amigos. Mil felicidades chicos. Por haber disfrutado de un gran show. Y pues espero que estén muy bien. Pura vida. Si les gustó este video. Ya saben darle like. Compartir. Y comentar su parte favorita. Comenta si fuiste al concierto. Si disfrutaste. Y cuál fue tu momento favorito. Seguramente este. Bye bye. Yo soy César. Y nos vemos en el próximo video. Música 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 Música